hola bienvenidos a muy sabrosísimo gracias por visitar este canal en la receta de hoy les traigo este delicioso atol de avena molida con leche un atolito muy delicioso fácil de preparar y saludable lo puedes acompañar con un rico pancito dulce y es perfecto para el desayuno acompáñame estos son los ingredientes media taza de avena molida tres cucharadas de leche en polvo canela en raja y dos cucharadas de azúcar recuerden que el azúcar siempre al gusto igual que la leche ustedes prefieren y leche líquida la pueden utilizar y si quieren hacer mayor cantidad pues tendrán que utilizar más ingredientes yo tengo el agua hirviendo y voy a agregar la canela la voy a dejar hervir hasta que suelte su sabor y voy a estar licuando la leche con la avena y una vez licuado lo voy a estar agregando junto con la canela este atolito es muy fácil de preparar y delicioso y aparte de eso es muy muy bueno para la salud y lo voy a estar moviendo constantemente para que no se me pegue lo voy a dejar cocinar por unos 20 minutos que herva unos 20 minutos y hemos llegado ya casi al final de este vídeo espero que les haya gustado y es como ha quedado el atolito vean qué rico es perfecto para el desayuno acompañarlo con unas ricas tostadas o pancito dulce unas donas es muy delicioso y saludable déjame en los comentarios que te pareció recuerda siempre regalarme un like gracias por haber visitado este canal yo los espero aquí próximamente con otra receta de un saludo muy sabrosis gracias ah 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 ¡Gracias!